Soy aquel bachazo, pero ayúdame, en tu amistad, en tu choro, toda mi fe. Pero ayúdame, y tiendeme la mano, pero yo me llamo. Pero ayúdame, en tu amistad, en tu choro, toda mi fe. Pero ayúdame, y tiendeme la mano, pero yo me llamo. Por reírse de mí, lo que cuando la quise, y ser burlado, ya pasé días tristes, ahora también. Su compañía me hará también. Somos amigos de mi niña, y por eso te sigo. Ayúdame. Esta noche contigo, la joya a salir. A ella se me ocurre, no me quiero sentir. Quiero olvidarme de aquel bachazo, de aquel bachazo, ser burlado. Quiero olvidarme de aquel bachazo, de aquel bachazo, ser burlado. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo!